En este espacio, la gerente general de VozTV, Yesenia Cortés, compartió sobre el compromiso que este medio de comunicación tiene para la construcción de la paz, a través de su contenido de valor e información responsable. Sabemos que hay muchos retos y desafíos y el papel de los medios es clave en este proceso. Agradezco a UPF Internacional y UPF Capítulo Nicaragua por la oportunidad de compartir en esta sesión parte del trabajo que venimos realizando en VozTV. Un medio de comunicación que promueve el orgullo nicaragüense, el talento y la cultura de nuestro país con la generación de contenidos de calidad que entretengan e informen de manera responsable. Somos conscientes de que además de estar en nuestra posición como medios de comunicación, nos convierte en un actor privilegiado para el cambio positivo y de que podemos sensibilizar a través de nuestros medios de televisión y plataformas digitales. Desde nuestros inicios hemos tenido claro que los medios deben de estar ajustados a códigos de ética. Igualmente siempre contamos con la voluntad de asesorarnos y de realizar alianzas con entidades especializadas con el fin de empoderar a la audiencia con información y entretenimiento de calidad ajustados a nuestra realidad. En VozTV estamos convencidos que además de generar valor para la empresa tenemos el deber y la responsabilidad de generar valor para la sociedad y contribuir positivamente a su progreso. Creemos que esa reflexión y esa emoción son palancas que pueden ayudar a un cambio positivo en el entorno que nos rodea. Es por eso que en nuestra televisora trabajamos con un enfoque responsable de forma transversal con todos los programas incluyendo la parte digital. La Asociación Internacional de Medios de Comunicación para la Paz abordó sobre el tema de las responsabilidades de los medios de comunicación en Asia y el Pacífico. Toda esta situación que se creó para la división de las Coreas, hoy en día Corea del Sur y del Norte, que hoy día distanciados de sus familias, distanciados de sus tradiciones que tenían, separados de ellos por esta guerra fría, los medios de comunicación tienen un papel muy importante. Y creo que ellos son los indicados para dar la noticia, los eventos, toda la situación que se viene avanzando sobre la reunificación de la península de Corea. La Conferencia Internacional de Liderazgo Virtual es patrocinada por la Federación para la Paz Universal y tuvo como tema de agenda la reunificación pacífica de Corea. Además, tuvo lugar antes del sexto Rally de la Esperanza de la UPF. Jessica Chávez, VosTV.